Hola, soy Sergio Corbacho y hoy estamos con Molly. Hemos hecho un smokey eye, ojos ahumados en un tono bastante difícil de trabajar que es el azul y Molly es la modelo perfecta para este color. Tiene una piel bastante cálida, color caramelo, que funciona muy bien con ese tipo de azules. He podido utilizar cuatro azules en los ojos de Molly para darle profundidad exactamente como hacemos con los marrones o con los grises o con los tonos malvas, que siempre utilizamos de grade, se podría hacer lo mismo con el azul y he tratado de intensificar lo máximo posible para que contraste con su lindo color piel canela. Si quieren ver el tutorial, pues a continuación. Es The Makeup Pro Collection y les voy a enseñar a hacer un smokey en tonos azules. Y ese es un azul cobalto que va a servir como base a lo que va a venir después. Que haré una mezcla de tonos azules, pero en diferentes texturas y diferentes intensidades. ¡Suscríbete al canal! los azules son los colores más difíciles de utilizar porque realmente uno se pierde en la idea si te quedan o no y muchas veces ves con azules a gente a que no le va para nada el color entonces se crea un efecto raro o es el es el azul incorrecto para el tipo de rostro que tiene lo más importante es hacer que el color de la sombra funcione con el color de la piel y la estructura de la cara y también es muy importante este primer que no es un primer es la crema de make up forever porque el color va a agarrarse más a la piel que si lo estuvieras aplicando por sí solo la intensidad se triplica cuando tienes una base del mismo color o una base que cree una profundidad para el color que vas a poner ya de por sí tienes un volumen y ahora con de los azul cleopatra vamos a darle volumen y profundidad a los ojos de Molly y 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 perfecta y en lugar de cubrir imperfecciones poner primer o tratar de cubrir lo que no es voy a ir directamente con el sunbeam que es una tinta soleada con colores dorados que se la voy a esparcir por todo el rosa para darle la luminosidad y para traer el efecto brilloso a la piel pero cuando digo brilloso es simplemente para darle volumen a la piel no para que para que brille y la voy a aplicar con una brocha angulada es mucho más fácil ubicarlo en las zonas donde se recibe la luz en lugar de todo el rostro para que de esta forma el efecto tenga un volumen que muchas veces lo aniquilamos con el uso de bases este producto va a favorecer las mejillas el mentón la parte superior de los labios la nariz y la frente el dorado es un color bastante compatible con el oro que es por lo cual que decidió este tipo de maquillaje para resaltar las mejillas que son una de las partes prominentes y más atractivas del rostro de molly un plateado quizás sería demasiado frío para el tipo de piel de molly que es más que nada cálida no es una piel fría luego más adelante iremos por la parte de los detalles pero por el momento vamos a concentrarnos en la piel y en los pequeños detalles que podemos lograr con un simple producto como este sandbank de Benefit con el producto glow de Anne Semonane vamos a enfatizar las profundidades las zonas donde vamos a contrastar el volumen que le hemos dado con el sandbank de Benefit este producto es líquido ya lo conocen y me ayuda mucho en crear el claro oscuro y sobre todo el famoso contour que prefiero hacerlo de esta forma sutil que hacerlo con un concealer o con una base de crema que resulta ser muchas veces pesado para el rostro y empezamos aplicando este producto en la parte inferior de las mejillas para crear el efecto de un bronceado muy sutil es importante que este producto sea principalmente aplicado en las partes donde hay profundidad para que la forma del rostro de Molly se vea favorecida lo bueno de este producto es que se confunde muy rápido con la piel y no tienes ese efecto de maquillaje o no llegas realmente a ver el rastro de un producto que ha sido aplicado a la piel si no más bien llegas a confundirte si es su verdadero color o si es un ligero bronceado ocasionado por el sol o un bronceado de simplemente estar andando todo el día por la calle que logra escoger un tanto color sin ser realmente algo exagerado como una idisipela o como una insolación este color es bastante fácil de aplicar simplemente tener un poco de paciencia con la brocha y difuminarlo por todo el rostro con los residuos una vez que has enfatizado los pómulos y la zona de la mandíbula con los colores suede y cinnamon de Fenty Beauty by Rihanna voy a hacer una pequeña mezcla en la palma de mi mano para corregir las pequeñas imperfecciones que podemos encontrar en el rostro de Molly eso lo voy a aplicar directamente desde la palma de mi mano pero primero lo voy a mezclar con una brocha con Scream Face Professional Makeup que es un color que emula el color de la sangre vamos a dar pequeños golpes a las mejillas de Molly para darle un toque de vivacidad lo aplico en el pómulo superior del lápiz de labio he escogido este tono cobre de Yves Saint Laurent Rouge Vibration Vibración Rouge Lipstick Sunblock número 10 y el color es el tono número 5 lo voy a aplicar directamente y luego daré los toques finales con este pequeño pincel voy a dar el último toque de Bobby Brown Beach es un bronzer que va a dar el toque final del maquillaje Molly lo voy a aplicar en la parte superior de las mejillas la idea es que mantenga ese estilo cálido al look luego lo esparzo por la nariz un pequeño toque en la frente y eso va a servir para intensificar los pómulos de Molly estoy seguro que les gustó espero que lo puedan repetir en casa los pasos son bastante fáciles se los he puesto facilísimo y hasta una próxima oportunidad chao